Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos a una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, ya estamos iniciando Revoluciones por Minuto, así que se van preparando cinturón de seguridad, por favor. Así es, así es. Y mira, fíjate que estamos súper contentos en el día de hoy porque muchísimas cosas están pasando por aquí. Buenos días, Bombi. Buenos días a todos. Good day, everybody. Fíjate, no se nos olvidó. Buenos días, buenos días. Y Luis Felipe detrás de los controles, como siempre. Hoy, señoras y señores, pues tenemos casa llena que ya prontito vienen por ahí. Ok, y también pues demos la bienvenida al señor Félix Rodríguez aquí a mi derecha. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos y vamos hoy lo tenemos en la silla caliente y ustedes ni se imaginan quién es Félix Rodríguez, pero dentro de un ratito le vamos a contar, ¿verdad que sí, Félix? Y mira, y que no tiene miedo, dice que no, güey. Y la sorpresa. Y la sorpresa. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy vamos a contar con la presencia, ¿verdad? Como les prometí, de esa chica del Fórmula 3, es Mayra Barbosa, que nos debe estar escuchando porque ella viene de camino. Ella va a llegar, no importa la hora que sea, ella me dijo, ¿verdad, Félix? Con Dios por delante. ¿Verdad? Ella viene. Ahora, que lo coja con cuidado, ¿verdad? Que sí, eso que le decimos que, claro, ella va a estar aquí, pero tranquila, nena, tranquila, que vas a llegar como quiera. También en el día de hoy estamos esperando, pues, la llamadita de nuestro amiguito, si se acuerda, nuestro amigo Cheito Gómez, directamente desde Puerto Rico, con una información muy importante para todos ustedes. Y como de costumbre, pues, Bombi, ¿verdad? En el calendario de eventos que está bien cargadito. Vamos a tener hoy, vamos a hablar del GT86, bajo nuevo, bajo nueva. Lo vamos a ver ahorita, vamos a ver. También vamos a contar con la presencia que nos va, bueno, no con la presencia, nos va a llamar nuestro amigo John Vincent, si se despierta, porque llegaron bien tarde anoche. Ok, así es que está durmiendo el pobre, está durmiendo. Y, por supuesto, pues, vamos a tener una entrevista bien, pero que bien interesante en el día de hoy, una entrevista con Andy Mira, de Worldwide Rising, y directamente desde Miami, hablando de la tecnología nueva en el mundo de los turbos y la electrónica. Así es que hoy está esto para pelos, vamos a necesitar otra hora, ¿verdad? Estamos buscando auspiciadores, porque esto está bien caliente en el día de hoy. Así que, señoras y señores, no lo quites, ya volvemos, ok, y muchísimas gracias por estar ahí. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay digreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y Comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advance Precision Shop. Tu mecánico de confianza. Llama a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coding y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951, Armstrong Boulevard, Suite A, en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván, 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advance Precision Shop. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Prende tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y estás escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Muy buenas tardes. Ay, como lo dañé las tardes. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto. Tantos años, tantos años. Tantos días. En otro, ¿verdad que sí? Tantos días. Exactamente. Bueno, vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sal de la cueva. Oh my God, está Cheito. Cheito Gómez directamente desde Puerto Rico. Bueno, Cheito, bienvenido a Revoluciones por Minuto. Dale, en tanto tiempo. Ahí, estamos ahí. Gracias siempre por abrirnos las líneas y respaldar los proyectos que nosotros tenemos acá en Puerto Rico y afuera. Claro que sí. Gracias, Martíngri. Claro. Hombre, te quiero, mi amor. Igual, igual te quiero. Ya tú sabes. Mira, tienes un gran proyecto que se está cocinando por ahí y que ya prontito venimos en acción. Cuéntale al público. ¿Cuál de todos? Si tengo como cuatro a la vez. El de acá, el de acá, el de acá. Ah, el de allá, el de allá. En septiembre 6, 7 y 8 estaremos en la pista de Atco Dragway en New Jersey, uniendo fuerzas con USA Auto Supply en el evento Info Land Domestic National, en el cual estaremos entregando personalmente a todos los ganadores de cada categoría el distinguido premio de la Copa Cheito Gómez. ¡Oh, my God! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Dios mío! Esto es en preparatoria para el 2020 porque vamos a hacer una Copa Cheito Gómez USA, eso es ya para el 2020. Esto será como preámbulo para que las personas vayan conociendo en Estados Unidos el tema de la Copa Cheito Gómez y entonces en el 2020 nosotros poder estar allá con ustedes y realizar un evento, la Copa Cheito Gómez USA, eso es por el 2020. ¡Fantástico! ¡Tremendo palo! Ok, faltan dos eventos más, cuéntale al público. Bueno, el que falta ahora es 6, 7 y 8 y ya para el 2020 pues tendremos la fecha disponible en la cual estaremos empezando la promoción hasta seguido que terminemos el compromiso en septiembre. Ah, ok, interesante. Así que exhortamos a todo el público a que se den cita en este gran evento. Import Domestic National del 7 y 8, ¿verdad? En la pista de Arco 6, 7 y 8, el 6 es viernes, este es Santum, la promoción se está enfocando en 7 y 8 porque pues como tal los qualifying y las eliminatorias, pero vamos a estar desde el 6 en la pista de Arco para que todo el mundo pueda ir probando y le hacemos una invitación a todos los fanáticos y todos los corredores que tengan autos domésticos. o deben pasar y participar en este evento, es para tanto import como domésticos, así que todos los muchachos que nos están escuchando, que tengan autos B8, sean rápidos, sean no tan rápidos, bienvenidos son en especial todos los latinos y los boricos que se encuentran en los Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! Bueno, tenemos la primera preguntita para ti, dice ¿qué pasa con la pista de Arecibo? Bueno, así que... No podemos hacer nada hasta que el Tribunal Apelativo decida si nos favorece como nos favoreció el juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico o si nos desfavorece y entonces tendríamos que hacer otro tipo de recursos, pero entendemos que estamos en buena posición. ¡Oh, pues bueno! Eso vale, sí. Claro que sí. Mira, ¿y eso qué es lo que hay con esto que dice ahí la pista de... perdóname, los hashtags? Pues mira, la iniciativa fue de Mike, el de Stream Drag Photo, amigo mío personal y el dueño y operador de la página StreamDragFoto.com. Ok. Como muchos puertorriqueños pues se preguntan por la pista y quieren saber y fue el tomar la iniciativa de entrar a las facilidades, hacer un video, el cual pues yo no tuve conocimiento de ellos. No me molesta la acción, al contrario, pues me gusta que los que de verdad tienen interés y nos puedan ayudar pongan su granito de arena y pues los hashtags los estamos poniendo para que la gente los vea, los ponga, a ver si podemos seguir haciendo cuido y esto lo podamos acabar antes del tiempo que parece que nos va a coger y nos está cogiendo. Ok, bueno, déjame decirte que ya yo lo usé en el post de anoche, ya lo usamos, yo soy la pista de Arecibo. Los muchachos están haciendo una iniciativa de pues de enviar unos videos, yo soy la pista de Arecibo y pues yo no tengo ningún tipo de problema, al contrario, le agradezco el apoyo y toda la ayuda que nos puedan brindar y veremos qué es lo que va sucediendo con esto, con este desafortunado caso. Bueno, mira Cheito, aquí tenemos un invitado que a lo mejor tú conoces, se llama Félix Rodríguez. Félix, te dejo ahí con Cheito. ¿Cómo te estás, Félix? ¿Todo bien? Todo bien, mi hermanito. Ok, bueno, pues aquí nos está visitando, nos ha visitado en el día de hoy, así que él está calladito ahí, tirado para atrás, pero él no sabe. Bueno, ahorita se suelta, ahorita se suelta, ¿cómo pasa todo? Ahorita se suelta. ¿Desde cuándo conoces a Cheito? Cuéntale al público, chico. Coman, Félix, échate para acá, échate para acá. A su papá, mi papá como un tal trabajo con él en la Comisión Atletal de Elecciones, pues conozco a Cheito y básicamente pasé mucho tiempo chillando conme en su pista, descanse de su papá. Y nada, siempre hemos estado en contacto y nos vemos en la pista y yo trabajo con varios colegios, siempre me ha visto, depende del contrato que tenga, así que estuve con Mextegue, estuve con Otomecas, aunque nos encontramos varias veces en esto de lo que es la aceleración. Exactamente. Profesor de Mecánica Automotriz. Correcto. No lo confundan. No lo confundan, no confundan a Félix, ¿ok? Porque sí, él sabe de cátedra y sabe de racing. Lleva años, lleva años, lleva años. Lleva años en eso, ¿verdad que sí? Bueno, Cheito, pues te deseo muchísima suerte, a lo mejor nos vemos por allá arriba en Arco, New Jersey, se están preparando, hay preparativos. Trato de hacer todo lo posible y voy a aprovechar para jompearme. En el pueblo de Isabela abrimos unas nuevas facilidades, se llama Autoservicio Jomal Racing, los mejores precios en goma y tenemos servicios de mecánica, así que todo el que esté por Isabela, el área de Isabela, puede darse la vuelta que estamos en la cajetera número 12, esto es la curva. Aquí estamos con un nuevo proyecto y esperamos que Dios, papá, Dios nos bendiga como siempre lo hace y podamos seguir prosperando. Bueno, pues muchísimas gracias, qué chévere. Seguro que sí. Claro que sí. Mucha suerte, Cheito. Puede ser mucho, Bomby, un abrazo, papi, yo te veo en asco. Ya tú sabes, te quiero, nos vemos pronto. Gente de la Florida, aprovechen el último evento del norte que se va a estar realizando por gente buena y gente que quiere dar lo mejor por el deporte, 6, 7 y 8 de septiembre, Impor and Domestic National en la pista de asco, todos los ganadores recibirán una Copa Cheo Gómez. ¡Válgase! ¡Eso! ¿Qué más quieren? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la pista, ¿ok? Un saludo. Cuídense, cuídense mucho. Gracias. Bueno, qué chévere eso. Sí, eso es bueno. ¿Qué más tienes por ahí? Eso es realmente bueno. ¿Tienes algún calendario de evento, Bomby? Sí, por ahí, rapidito, antes que entremos, ¿verdad? ¡Epa! Dios mío. ¿Cuánto tienes? Ok. Bueno, hoy, agosto 17, Street Heat. 5 PM, 12 AM. Quaromar Drag Racing, Car Show. ¿Eso es dónde? Brunton Motorsports. Brunton Motorsports Park. En Bradenton. Sí, eso es la vuelta de por allí. Tremendo evento, Street Heat. Eso es, en la pista de Bradenton. Luego, el... ¿Vue a Palm Beach? Sí, tenemos a IRRA, International Road Racing Association. Gates open 5.45 PM. Dicen la vuelta por allí también, que va a estar bueno. No sé cuál tiene por aquí. ¿Septiembre? ¿Cuál tiene allá? En Palm Beach, tienes, eh, guarantee, ah, ok. Deja a ver. Heads up, Magnus, en septiembre 28. Tenemos esto también en Bradenton. Ok. Ah, ahí, ahí está. Ok. Yeah, Heads up, Madness, Bradenton. Saturday, septiembre 28. Dicen la vuelta por allí también, en Bradenton Motorsports Park. ¿Pero qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Pues, Open Outlaw, Open Outlaw 632, Ultra Street, Heavy Street, Open Camp, 590 Bike, 790 Junior Dragster, 890 Junior Dragster. Y eso es en Bradenton Motorsports Park. Bien, amigo, ok. Mucha aceleración, qué rico. Y tenemos el evento del 29 de septiembre, donde esta servidora va a estar por allí, ¿verdad? Que se llama Pollito Family Beer Express. Somos los animadores del evento. Esta servidora, Magnus Rino, Martín y John Vincent, por ahí. Street Outlaw. Eso es. A lo mejor lo tenemos por ahí, en octubre del 11 al 12, si no lo ven por ahí. No Prep Kings. Ok. ¿Qué otra cosita? Las motoras. Ajá. Ok, las motoras. Hay un evento de motoras. Este se llama Bike Bash, ok. Este evento es en agosto. 23, 25. Virginia Motorsports Park, XDA. Ok. Mommy, pero dime más. Oh, they're going to have, yeah. Freestyle, MX. Para los amantes de las dos ruedas. Sí. Esto es tremendo, tremendo evento. Y por allí se va a encontrar mi amiguito Tony, eh, Charlie Rash. Charlie Rash. Que va a estar participando, creo, en este grandioso evento, ok. Así es que no se lo pierdan. Agosto del 23 al 25, ¿y quiénes están? Yeah, garage racing, bikini contest, baggers and slingshots. It's going to be good. So, desde la vuelta por allí, Bike Bash, XDA. Virginia Motorsports Park. Ya, ese es el último que tenemos por el día de hoy. Bueno, y para, eh, recuerda, recuerden mis amigos, que este segmento les llega a todos ustedes como cortesía de Al's Pizza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee, con teléfono 407-935-0063. Y puedes hacer tu orden por teléfono. También Street Legal, el producto de limpieza para tu auto único en su clase. Te deja las gomas brillositas. Powder Coating. Más liviano que la pintura. Llama a Chapita al 407-452-2423. Rainbow Grooming. Siempre al cuidado de tu mascota, ok. No tenemos por aquí el teléfono, pero se me ha extraviado, así que lo digo más luego. Y Gloria's Hair Salon. Así es que esos son, pues, los chicos que mantienen esto. ¿Qué tal si vamos a un corte comercial cuando Luis Felipe esté ready, verdad? Y venimos enseguida con este servidor que está aquí. ¡Feliz Rodríguez! Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Es grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Advanced Precision Shop, tu mecánico de confianza. Llame a Iván al 407-350-3201, donde se trabaja toda clase de mecánica liviana. Cambio de aceite, suspensión, frenos, alineamiento, aire acondicionado, power coating y mecánica racing por apoyo. Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstrom Boulevard Suite A en Kissimmee. Cuando tengas un problema con tu auto, llama a Iván al 407-350-3201. Tu mecánico de confianza. Advanced Precision Shop. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Auto Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Monster 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Las 11 y 27 de la mañana y seguimos aquí en Revoluciones por Minuto activaditos. Yo voy a tener que poner ahí, buenos días, porque ya no estoy de tarde, ¿ok? ¿Qué tú crees, Félix? Eso es. Ay, Félix, qué tremendo. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, la entrevista tan esperada, ¿verdad? Que la vamos a hacer hoy con nuestro amigo Andy Mira de World Wide Racing. Adelante, Andy. Bienvenido. Buenos días, Magda, y buenos días a todos que están en el estudio y nuestros radio oyentes. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno que dijiste buenos días, porque yo me confundo y digo buenas tardes. Ya casi es tarde, ya casi es tarde, pero todavía buenos días. Claro que sí que invitamos al público a que tengan, pues, el almuerzo con Revoluciones por Minuto. Y qué mejor que lo tengan aquí con Andy Mira hablándonos en el día de hoy. Y recuerden, señoras y señores, los números a llamar en el día de hoy son, Bombi, 407-2600-000. Porque tenemos a Andy Mira hablándonos hoy un poquito, la tenía por aquí, ¿verdad que sí? La tengo por aquí. Andy, cuéntanos un poco, porque sabemos, vamos a hablar un poquito más de ti, ¿dónde tú estás localizado? A los que no me conocen, Magda, estoy localizado en Miami, aquí en la Florida. Nuestro Speed Shop se llama Worldwide Turbo and Injection. ¡Guau! Llevamos más de 20 años en el mercado de turbo inyección, trayéndole tecnología a los Sport Compacts, a los ocho cilindros, a los jet skis, básicamente a todos los Fiebrugas de allá afuera. ¡Qué bueno! Bueno, pero vamos a entrar de lleno y te voy a hacer esta preguntita. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de los turbos? Muy buena pregunta, Magda. Por ejemplo, en los turbos que más sensación están causando ahora en el mundo de los autos de competencia, Recession tiene una línea nueva que se llama XPR. En todos los tipos de autos que están usando, desde los ProMods, los carros Drag Radios, las motocicletas, mayor parte de los imports están haciendo records. La razón la cual es, para darte un ejemplo, un turbo de ocho milímetros que se usa en varios tipos de competencia. Antiguamente, un turbo de ocho milímetros era un turbo de mil a mil doscientos caballos de fuerza. Los turbo de ocho milímetros que están usando en estos momentos mayor parte de los carros imports tienen un rating, un horsepower rating de mil seiscientos caballos más o menos. La línea nueva, XPR, siendo de ese mismo tamaño, ofrece de doscientos a trescientos caballos de fuerza más de lo mejor que existe ahora mismo en el mercado. Tan pronto, donde más yo espero que de verdad quisiera ver esos turbos montados es en los rotativos. Es el único mercado que todavía no ha hecho el cambio a la línea XPR de Precision. Son turbos de alta presión, trabajan mejor allá arriba en las libras que esos muchachos están metiendo ahora, que están trabajando con más de sesenta, setenta, ochenta libras de bus. Ahí es donde ese turbo trabaja bien y hace mucho más fuerza que la competencia. Ok. Háblame sobre los sistemas compound de los turbos. Sistemas compound, algo que está... Hace muchos años que existe los sistemas compound. Sí. Los... Siempre han sido utilizados en el mercado de los diesel, de los de petróleo. Ahora lo están usando, implementando en los carros imports. Hay varios carros cuatro cilindros que están usando sistemas compound. Y hacen sobre dos mil caballos de fuerza de un cuatro cilindro, que es extremadamente impresionante. Recientemente, Abel Performance hizo su auto compound y se vieron números los cuales nunca se habían visto en un motor de dos rotores. Y no tan solo los caballos de fuerza suben, también el torque, que es muy importante. Y nuestros autos import no tienen ese torque que tienen los V8. Y ahora con el horsepower y el torque, se le puso fea la cosa a los V8. Ok, ok. ¿Verdad que sí? El auto es el placo. Vas a ver muchos autos, vas a ver mucha gente haciendo sus autos compound mientras esta tecnología va avanzando. La ventaja es mucha, porque puedes utilizar un turbo mucho más grande, el cual el motor no podía mover antes. Y teniendo un turbo, el turbo de alta presión, que es el más pequeño, y tienes las dos cosas, el motor responde extremadamente rápido y puede mover un turbo mucho más grande. Antiguamente tú, a un rotativo, dos rotores, querían usar un turbo de más de 88 milímetros o 90 milímetros y no lo movían. Ahora están poniendo turbos sobre 100 milímetros. Ok. Que son turbos que hacen más de 2.000 caballos de fuerza. Esto se va a poner bueno. Ay, mamá. ¿Qué avances hay? ¿Qué avances hay en los sistemas de computadora de los autos de carrera, Andy? Muchísimo. La electrónica en los últimos años ha avanzado, especialmente en los últimos 3, 4 años, ha avanzado muchísimo. En nombres como FuelTech, uno de los más... Más sonados, ¿verdad? Más mentados. ...de la tecnología. Haltech. Sí. Hay mucho... Microtech. Han hecho cambio en sus computadoras. Ahora todas las computadoras, básicamente, tienen data logging, graban el pase, graban todo lo que pasó. Ya no tienes que estar guessing o pensando qué es lo que pasó en el pase. Tú vas y miras la data que la computadora recogió y tú puedes saber exactamente si hay un fallo, si tienes sensores de presión de combustible, ver si el combustible perdió presión, sensores individuales por rotor o por cilindro, donde puedes ver si hay un fallo. Puedes, básicamente, darte cuenta de qué es lo que está pasando con el motor. Y también las computadoras tienen algo muy bueno, que usando esos sensores puedes salvar el motor. Esto cuesta muy caro, armar un carro de carrera es muy caro y se rompe muy fácilmente. Con esta tecnología que estamos usando hoy en día en las computadoras, si la utilizan, los motores van a hacer mucho más fuerza y se van a romper mucho menos. Se los aconsejo a todos que estén armando un carro de carrera o que ya tengan un carro de carrera. Los sensores lo hicieron por una razón, para saber qué está pasando con el auto y para salvar el motor, que no se esté rompiendo tanto. ¿Y hace falta? ¿Hace falta? Sabiduría es fuerza. Si tú sabes lo que está pasando, tu carro siempre va a ir más rápido. Ahora también hay sensores de control de tracción, que mi carro no baja por la pista. Muchos de los ProMarchs, los carros americanos, están usando todos esos sensores. Y por muy mala que esté la pista, tú ves que corren hasta carreras no prep, que sin preparación de pista. Están corriendo bien duro. Y toda esa tecnología viene de los tipos de suspensión que están usando y los sensores que tienen para controlar la fuerza. O sea, cuando empecemos a usar en el mercado import, todo eso se va a poner más fácil y los autos van a bajar por y para abajo siempre. Van a ser mucho más seguros. Ok, Luis. Félix, quería decir algo. Definitivo, no, no, no. Está bien, es lo correcto. La información en los sistemas de data ahora mismito, la tecnología ha avanzado de una forma increíble. Como él dice, se puede monitorear, hasta si una goma está espineando demasiado, se está pegando demasiado. Si necesito que pegue más o menos. Cómo está la mezcla. Eso que definitivamente vamos a ver tiempos mejores de lo que estamos viendo en esta época. Tiempos como 5.6, 5.7 en todos estos pro import. Y básicamente es la esperanza de que nuestros matitas lleguen también allá abajo. ¿Verdad que sí? Algún día. Gracias con la tecnología. Vamos a poder ver eso próximamente. Andy. Ajá. Sí. Definitivamente lo que, especialmente con el mundo Sport Campa y todo el mundo lo está esperando. Y va a pasar. No te digo que va a pasar de un día para otro, pero va a pasar, yo creo que pronto. Porque ahora hay tecnología que va a permitir esto en el mundo de los turbos, en el mundo de los sistemas de emisión, en el mundo de las computadoras. Y ahora los Mazdas tienen piezas billes que aguantan mucho más fuerza. Espero el día que los Mazdas corran 5 segundos y lo van a correr muy pronto. Eso viene. Eso viene. Eso viene. Tengo 2 o 3 en mente, pero yo espero que sea muy pronto. Eso va a cambiar este juego. Mira, Andy dice que tiene 2 o 3 en mente. Perdona, y los 4 cilindros también ya mismo corren. Sí, sí, sí. Imagínate, el mismo turbo ofrece 300 caballos más de lo que tienen ahorita. Ahora en este momento, un turbo del mismo tamaño, cambias el turbo, obviamente tienes que tunearlo, ponerle más combustible para que haga más fuerza. Pero el mismo turbo, en el mismo tamaño, ofrece mucho más fuerza. Hay que hacer el cambio para que vean la diferencia. Yo creo que hay que hacer el cambio. Y espero que yo trabajo con muchos de los Mazderos y de los pistoneros rápidos que hay. Y los Mazderos son los que me hacen falta que hagan el cambio. Cuando ellos cambien, de los que están arriba están usando tecnología Garrett y tecnología Precision Generación 2. Pero Precision tiene una generación nueva, se llama XPR. Hace 300 caballos de fuerza más del mismo turbo. Créeme que va a haber un cambio grande. Va a acabar con el canto, ¿no? Y también tengo entendido que Bola de Humo también tiene el Compound Setup S también. Bola de Humo también tiene Compound System también. Saludos a ellos. También, ese carro, cuando lo seteen, ya que todo esté 100%, ese es otro carro que va a correr 6 segundos con goma pequeña. ¡Ay, qué bien! Valga, de eso viene. Saludos a ellos. Seguro que sí. Sí, sí, saludos a ellos. Seguro que sí. Muy interesante. Sí, de verdad que está saliendo mucha tecnología a diario. Yo estoy en este mercado hace más de 20 años y te digo, en los últimos 2, 3 años lo que ha salido es increíble. Y están trabajando en tecnologías las cuales todavía no la han sacado al mercado. Y están trabajando en el mercado, turbos que son internamente más livianos, completamente más livianos. Todo, desde la unidad a lo que pesa, hasta los componentes internos de rotación, todo es mucho más liviano. Entran en bus más rápido. A las libras que lo están corriendo allá arriba ofrecen más fuerza. Otra cosa muy buena que no te dije, la serie nueva de XPR, tiene un sensor de velocidad integrado, el cual no es como antes que dice, métele libra y arriba no sabes si le está dando más fuerza o no. Esto te dice hasta dónde tú puedes llevar el turbo. Y si después que lo llevaste ahí, quieres seguirle metiendo más, bueno, hay que ponerle un turbo más grande. Eso es tan simple. Te dice hasta dónde tú puedes llevarlo. Muy bien. Qué chévere. Bueno, esto se extiende. Esto es un show como de tres horas con Andy Mira, hablando de los turbos y la nueva tecnología, ¿verdad? En computadoras y en autos de carrera. Pero Andy, exhortale al público a, ya no queda mucho tiempo, ¿verdad que sí? Pero te vamos a tener en otro show y vamos a continuar hablando con Andy. Y pues exhortemos al público a que nos llamen al 407-260-0000 y que hablen cualquier pregunta que tengan, ¿verdad que sí? Pues Andy está ahí para contestar las preguntas. ¿Dónde te pueden conseguir, Andy? ¿Dónde te pueden conseguir? Rapidito. Estamos, como te conté, estamos localizados en Miami. Nos pueden visitar cuando quieran. Si no, nos pueden llamar. El teléfono de nuestra tienda es 305-769-1877. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Mi Facebook personal es Andy Mira. Contesto todas las preguntas, ya sea técnicas o cotizaciones de piezas. Puedo ayudar a mis clientes desde piezas para armar ese rotativo, hasta bielas, pistones, para armar cualquier tipo de motor, piezas customs. Tengo garantizado que te tengo los mejores precios en turbos Precision, Garrett y Board Warner. Tengo lo que quiera el cliente, pero si quieres, si el cliente quiere armar ciertos vehículos, no todos tienen un carro de carrera, Magda. Hay gente que tiene un carro de carrera, un carro de calle. Como mi amiga, aquí, este, Magda. Para ir a chinchorrear, te puedo ayudarlos con la combinación, una combinación que te trabaje en la calle, que no sea un turbo grande, que tenga mucho lag, que no, no, algo que sea divertido para manejar. Trabajo mucho en el mercado de las motoras y los jet skis. Mira, ah, bueno, en las motoras, oye, perfecto. Caminan sobre 120 millas por hora en el agua, imagínate. Esa misma tecnología que usamos en los carros, la estamos implementando en los jet skis y esto ha cambiado mucho, 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 mucho. El mercado está cambiando a diario. All right. Bueno, pues muchísimas gracias, Andy. Y nos vemos en otra edición más de Revoluciones por Minuto, ¿verdad? Aquí, contigo. La próxima semana le vamos a prometer al público que te traemos de nuevo. Porque tienes tremendo, todo el mundo preguntando. Darme la oportunidad y, de verdad, cualquier, mi trabajo es hacer el corredor más rápido. Ok. Yo quiero que mis clientes vayan más rápido cada día y le doy el 100% a todos mis clientes. Muchas gracias, Magda. Cuídate. Bueno, te queremos muchísimo, muchísimas gracias por esa gran información, ¿verdad, Félix? Qué tremendo, tremenda información. Muchas gracias y nos vemos en la pista. Gracias. Y nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a la radio audiencia. Cuídense. Ok, gracias. Un aplauso para Andy. Mira, oye, qué tremenda información. Bueno, bueno, ¿qué pasó ahora? Bueno, tenemos aquí, tenemos y vamos un aplauso a nuestra amiga Mayra Barbosa en la Casa de Revoluciones por Minuto, que, pues, she made it. She's here. Ok. Para todos esos fanáticos allá de Mayra Barbosa, ok, piloto de un Fórmula 3 y vamos a darle la bienvenida aquí al programa. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Venías por ahí, como dicen por ahí, bueno, pero la tenemos, la tenemos aquí, señoras y señores, pero fíjate que también tenemos también su maestro, ¿verdad? Aquí, el profe de Mayra Barbosa, ok, vamos a comenzar por el profe. ¿Cuándo comienzas aquí a enseñar a esta chica, Mayra Barbosa? Pues mira, yo para el 2000 yo he trabajado para Mectic College en Bayamón. En el 2001, este, se me presenta esta muchacha, esta modelo a mi salón que va a estudiar mecánica y yo dije, bueno, este, esto es un reto, ¿no? Pues mira. Ya veo. Me salió bravo la muchacha. Sí, pero era una modelo que sabía de lo que, todo lo que era racing. Ella sabía de lo que estaba hablando. Sí, tenía un negocio racing y lo que no sabía era dónde estaba el crán, este, la tapa de bloque, los pistones, que si la cámara es confusión, nada de eso. Eso me lo enseñó Félix. Le dejó la teoría. Gracias a Dios. En Camino y definitivamente le sacó mucho provecho. Sabemos, Mayra, ¿cuánto tiempo llevas ya manejando el Fórmula 3? Mira, yo comencé con el Fórmula en el 2003, al día de hoy, pues ya van, este, con 13 años, 16, más o menos. Sí, entre 16 y 16. Ay, mamá. Eso han pasado muchas lunas. Me he hecho una experta, sí, gracias a Dios. Que está en el Fórmula 3. ¿Qué lo hace especial el manejar un Fórmula 3, Félix? La velocidad, la mecánica, todo definitivamente cambia. El dragueo es mi pasión, la velocidad es mi vida. Oh, my God. Yo tengo a dos fanáticos aquí. En mi parte, lo que es hacer que esa máquina corra, pregar con un carro que básicamente tiene unos cuantos añitos, y mantenerlo al día corriendo como se supone que sea, es un reto. Así mismo. Vamos a preguntarle a Mayra, ¿qué auto es ese? Cuéntanos un poco del auto, del motor, cuéntanos un poquito. Mira, es un Reynol, lecal. Ok. 1.4. Trepa 8.000 revoluciones. Eso es lo que lo hace especial, digo yo, porque no es lo mismo. Yo empecé a correrle un Celica, el Celica 3 para 4, y ahí mi reto era la luz. La luz, el carro, llegar. Y sigue siendo el reto tuyo. Sí, todavía. Voy a ver si prontito me ven nuevamente. De hecho, metí por primera vez un Fórmula en drag. Eso es nunca antes visto. Visto en la historia. No, de hecho, nunca antes nadie había metido un carro de circuito a drag. Y yo... Lo hizo. Lo hizo la contraña. Yo dije, olvídate, Ramoncito, el hijo de Ramón. Y eso pasó en Salinas, ¿no? En Salinas. Sí. Yo fui donde el dueño de la pista y digo, Ramón, necesito correr. Necesito más tiempo, como que una vez al mes el circuito no me hace mucha gracia. Y necesito velocidad, necesito la luz. O sea, están extendiendo, extendiendo. Pues, voy a la pista a probar el Fórmula. De hecho, Saga le estaba en Breaking porque recién le habían arreglado la tapa. Pues, se estaba calentando. Entonces, pues, lo meto. De hecho, el carro es rebelde porque como es de circuito, eso no está preparado para parar en la luz. Él no quería parar. Él quería seguir príncipe. Y ustedes saben, fíjate que es algo que este auto, el rey, no, no da reversa. No, no da reversa. No da reversa. No carga la batería. Hay que cargar batería. Es un proyecto. Y cuando te pasas, ¿qué haces? Cuando te pasas de la salida o algo. Pues, me tienen que, me tienen que, no, no, no. ¿Tienen que ir a buscar? No, yo trato nunca, gracias a Dios. Si me barro, es que yo digo, Dios mío, ayúdame. La última vez me barrí, yo lo controlé y yo, y caí, y yo, amén, prendí y arranqué. Oh, my God. Sí, porque el doctor me había pasado y digo, no, 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 yo tengo que o arrancar y volver. Y mira, le pasé, le pasé como cinco carros. Lo único que el carburador dijo, pum, hasta aquí. Y voló el carburador. Sí, pero era porque como se desmontó para montarlo nuevamente, pues, parece que se quedó un poco desajustado. Como quieran esos carros, la vibración. Algún blooper, algún blooper, algo que te haya pasado con el Reynol, con ese Fórmula 3, que tú digas, oh my God, qué clase de blooper. Bueno, cuando nos barremos, nosotros lo vemos como que, pues, en un evento, yo me fui, este carro, pues. ¿No te has estrellado nunca? Como Eli. No. No, sí, también. ¿Te has estrellado? Bueno, pero lo controlé, porque si no tuvieras el carro. Cuéntame, profe, cuéntame, tíralo al medio. Empezando, comenzando a correr, me pasó. Empezando a correr, estuvimos así. ¿Tú conoces a Danica? Mira, este hombre. Mira, comenzando a correr, pasamos un sustito, pero no le pasó nada, no le pasó, no, no fue nada grave. Por los números, los numeritos hay. Lo voy a controlarlo. Bueno, para todas aquellas personas que quieran hacerle alguna preguntita aquí a la Danica puertorriqueña, este, 407-260-0000, 407-260-0000. Bueno, la tenemos ahí, mira, ahí está, ahí vamos a coger, vamos a ver, vamos a ver si ese te hace la preguntita. Dale, sí. Adelante, estás en el aire, él está aquí, está aquí, la mujer está. Buenas tardes, Magda, Juan Santarriaga, ¿cómo estás? Hola, Juan, bueno, Juan, llegaste a buena hora. Aquí tenemos a Mayra Barbosa, piloto del Fórmula 3, y ahí tenemos, y este sabe, sabe de fórmula. Vamos a ver, Juan, ¿tienes alguna pregunta para mi modelo aquí, Mayra Barbosa? Es una persona que, déjame decirte, esta chica huela, no corre, ya huela. Yo tengo una pregunta, me tengo varias preguntas, Mayra, pero la primera, ¿ha llegado a montar con Magda en alguna parte, en algún carro todavía o no? No, todavía, pero eso es un reto nuevo. Yo creo que cuando te montes con Magda, asegúrate que tengas seguro de vida, porque Magda ha corrido en la NASCAR, ha tenido mucha experiencia en diferentes partes del automovilismo, pero te digo, ten cuidado. Mira, tengo varias preguntitas con respecto de la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Como tú sabes que hay una colombiana que está muy adelantada en el mundo del automovilismo, Tatiana Calderón, que ha llegado hasta la Fórmula 2. ¿Cuáles son tus aspiraciones en el futuro? ¿Piensas llegar de pronto un poco más de lo que estás, o vas a estar ahí teniendo más experiencia y aprovechando esta oportunidad? Mira, esa pregunta es bien, bien, bien importante, porque todo corredor aspira a llegar a algo más. Yo comencé corriendo drag, rompiendo récord de un carro, jamás esperado algo así, porque yo no sabía qué estaba haciendo. Yo empecé a correr disciplinada, yo le dije, no, ustedes me dicen qué es lo que yo voy a hacer, y yo les prometo que yo voy a dar lo mejor de mí, porque yo soy bien disciplinada, y a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿sabes? Y seguir normas, porque cuando tú no sigues normas nunca vas a llegar a ningún sitio, por eso fui muy buen estudiante. En el colegio, porque yo con uñas y todo me decían, no, entonces yo comencé rompiendo récord de un carro, de 14 a 13 segundos, comienzo retando a los muchachos, ganándoles, quedando invicta. Todos los miércoles llegaba la pista, bien juiciosa, entraba al pit, y todo el tiempo corría, y por el lado derecho entraba por el otro lado, por donde entran las máquinas de limpieza y eso, y por ahí yo me parqueaba en el lado derecho, corría con todos los chicos y les ganaba. O sea, de ahí me presentan el Fórmula y veo otros retos, y digo, wow, subo otra categoría, claro que sí. Claro, y piensa tus aspiraciones ahora, ¿qué es lo que tú quieras en realidad? Me encantaría que haya más eventos para el Fórmula 3. Sí, yo quisiera que hubiera más, mira, quisiera primero que se unieran más corredores en Puerto Rico, en la pista de Salinas, se den falta más corredores. Segundo, me encantaría que nuestras Fórmulas llegaran a otros países, están corriendo en Santo Domingo, entiendo que en México hay otros, quisiera llegar, quisiera, mira, otro motor, sí, claro, porque ahora mismo los Fórmulas, nosotros corremos en Puerto Rico porque las pistas de ahí están, pues, como son más pequeñas, pues el carro, yo tiro cuarta y ya estoy llegando al cono, ya estoy llegando a la curva, que tengo que bajar cambio, porque de hecho no podemos frenar, si frenamos, ahí es la catástrofe. Pero eso es lo que tú quieres. Pero mi sueño es llegar a otro país y correr, sí, otra categoría más. Ok, perfecto. ¿Otra preguntita que tienes para ella? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué otras competencias vienen en un próximo tiempo? ¿Cuáles son tus carreras que vienes? ¿En dónde vas a estar? ¿Dónde se va a presentar? ¿Cómo pueden los aficionados, como yo, seguirte en las redes y saber más de ti? Y así tener también, apoyarte, porque hay que apoyar la mujer piloto, porque no es fácil llegar a lo que has llegado. Y bueno, me gustaría saber cuáles son tus planes a seguir en los próximos meses. ¿Qué bonitas palabras de ella? ¡Ay, mira que me la vas a hacer llorar! Sí, para mí es un orgullo de verla y esas palabras me llenan grandemente. Si vamos a estar ahora en diciembre, en octubre, por favor de Papito Dios, en la pista de Salinas, todo el día, desde tempranito, corremos los fórmulas y todo el club de corredores del 26 al 27, sábado y domingo. ¿26, 27 de septiembre? De octubre. De octubre, te presentas en la pista de Salinas. En la pista de Salinas. Perfecto. Y en diciembre también, la presentamos. Bueno, ¿y dónde te pueden seguir? En las redes, ¿dónde te pueden seguir rapidito? Pues yo tengo una página que se llama The First Student Mechanic Mother, que fue la primera mujer modelo técnico automotriz, me lo corría, modelo y mecánico técnico. Entonces, también Mayra Barbosa me voy. ¿Y el teléfono? 787-646-9100. Importante porque me envían mensajes y yo les envío la página. Que te envíen el mensaje. Ajá, 787-646-9100. Y bienvenidos todos mis fans y toda esa gente que quieran seguirme, Dios mío. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, por tu participación. Buenas tardes. Me voy a mostrar una deliciosa pierna de gallina que Mayra te estará comentando de que estoy hablando. Bueno, yo hago... Yo les comentaré. Es un placer conocer a esta piloto puertorriqueña y, de nuevo, te deseo muchas suertes en tu mundo de automovilismo. Bueno, pero vamos a ver ahí unos cortes que estuvo ahí en un... Mira, fíjate, la película Fiebre de Movi. Wow, ahí es que empezó, mi hijo. Ahí comenzó todo con Mayra. Salió en esta película, ¿verdad que sí? Que se llama Fiebre en Puerto Rico. Y has estado en otros eventos también. ¿Verdad que sí? Sí, después de ahí, pues, comencé, este, anda, zúmbate, ojeda, primer impacto, pico a pico. Te has presentado en muchísimos, muchísimos lugares. Y de ahí, pues, hice videos, también, este, estuve con Daria en la Interconcierto, en la vista de Carolina. All righty. Bueno, perfecto. Los números a llamar, a llamar, 407-260-0000. Y ahora, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a hablar un poquito de nuestra amiga Gloria's Hair Salon, ¿ok? Con teléfono, por aquí lo tenemos, ¿dónde está? 407-275-6494. Y ahora ella presenta su nuevo producto, alízate ya. Ya lo puedes encontrar en Gloria's Hair Salon. Es una queratina orgánica. También allí mismo puedes encontrar a Mari González, especialista en manicure y pedicure, con teléfono 407-467-1249. Y, por supuesto, para lucir una piel hermosa, ¿verdad? Debbie Mendoza, la puedes encontrar allí también en Gloria's Hair Salon, con teléfono 407-275-6494. ¿Ok? Eso es lo que tenemos por el momento. También, Rainbow Grooming, ¿ok? Lleva a tu mascota a un buen sitio, pues llama a Ricardo Lai. Rainbow Grooming, ¿ok? Mayra, continuando contigo, chica. Están dejando, mira, has puesto aquí la gente esta a gozar. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Vamos a traer a Bombi por aquí. Hay que regresar, porque esto es largo. Bueno, Bombi, vamos a hablar del nuevo, el Icanú pasa a nueva administración. A las manos del jefe. A las manos del jefe, vamos a ver. Lo que viene a acabar con el canto. Ah, ok, ok. Pero, Bombi, tienes que decirlo aquí para que te escuchen bien, porque eso no se da de un día para otro, Bombi. El Icanú llega a las manos del jefe. Y lo que viene es, bendito, lo menos que le va a dar es hipo. Entonces, se preparan, porque con ese nombre nada más, en New Generation, se acabó la novela. Ok, bueno. Esperen eso. Eso es algo extraordinario. Y esperen el Jerry también, que viene a acabar también. El Jerry también en Puerto Rico. Está en Puerto Rico, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Félix, ¿qué tú crees de eso? Esa nueva adquisición que obtuvo New Generation. Eso está para pelo. Eso es lo que viene ahora. Vamos a ver, para todos esos que hablan mucho. Saludos a mi Barbosa, saludo. Sí, sí, para toda esa gente. Sí, Omi. Sí, saluditos para ellos. Saludos, saludos. Somos buena gente, los Barbosa. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Viste? Eso es la sangre, eso es una cosa. Muy bien, muy bien. Me tienen que dar mi información. Sí, sí, para que te dejen manejar el nivel de Asus. Mira, todos los caros, las categorías que vengan a... Ah, sí. Ah, bueno, estos dos tienen que enfrentarse en la pista, entonces. Mira, fíjense, les voy a hablar ahora del tremendo accidente, que esto sucede a Jeremy Ray. Ok, Bombi, echa para acá también. Tremendo crash. Bombi está bien... Fíjense, Jeremy Ray no resultó herido en este salvaje, pero chequen cómo va ese hombre y qué es lo que le pasa ahí. Eso sucede en Wild... Topeca. Tremendo accidente. Esto es para pelo. Ponlo de nuevo porque Luis tiene la especialidad de ponerlo en slow motion. Miren que eso le pasó. Tú dime, tú dime que ese hombre se ha salvado por un pelito. Esa es la importancia de la seguridad. Seguridad es muy importante en esto, ¿verdad que sí? Sí. Y claro que sí. Y pues ya lo ven ahí, tremendo, tremendo. Y a mí me tiene mucha. De verdad que hasta las manos ahí tengo amajadas. Y yo... Y Félix pelea conmigo, como que vamos a decir... Oye, fíjense, y vamos a ver esta foto que... En cuanto... Esa foto... ¡Uy! La foto, mira. Es la foto del pollito John Vincent con nuestro amigo que ya está recuperado, nuestro Gabi, recuperándose en su casa. ¿Qué dice Bombi? Las uñas no le molestan al manejar el auto con los... No, las uñas dicen que ella no... No, para nada, para mecanear, no, no. Que lo diga Félix aquí. Félix, yo le hice la misma pregunta. ¿Usted las tenía más largas? Venía con el cortabuño. Mira, mire, Mr. Alex, usted bien mal, bien mal. Vamos a hablar de Patty Pérez. Y me las quería contar. No, para nada, eso fue mejor. Alex, vamos a hablar de Patty Pérez, rapidito, no se pierdan el show de Patty Pérez. Casos, eh, casas, casas y casos. Ok, todos los sábados de 10 y 30 a 11 de la mañana. Así es. La pueden llamar al 407-927-4731. Patty Pérez con... Casas y casos. Ahí está. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí la próxima vez. ¿Te doy papado? Sí, no, no, no. Félix, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, señoras y señores. Y a todos nuestros radioescuchas. Un beso, un abrazo. Y nos vemos la próxima semana.